Vale, entonces, pues primero que nada, muchas gracias, Óscar, por aceptar la invitación en participar en esta serie de seminarios que tenemos enfocados para el diplomado en programación que estamos impartiendo. Vale, Óscar Morales es doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM en la Ciudad de México. Tiene estancias postdoctorales en el Instituto de Geofísica y mismo en la UNAM, así como en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH en Chiapas. Sus principales líneas de investigación son la física de astropartículas, física solar, heliosfera y el clima espacial. Vale, el día de hoy, pues nos va a estar compartiendo un poquito del trabajo sobre desarrollo de software para el estudio de clima espacial y radiación cósmica. Vale, entonces, para los estudiantes, pues si tienen preguntas, pues los invitamos a, pueden levantar la mano ahí con la opción en Zoom, pueden escribir también su pregunta en el chat o se pueden esperar hasta el final, como ustedes lo prefieran. Pero sí, los invitamos a todos a que participen con sus preguntas. Vale, entonces, sin más que decir por el momento, pues muchas gracias, Oscar, por aceptar la invitación. Y pues te dejamos la pantalla, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, a lo largo de esta plática, lo que les voy a contar, digamos, que es mi día a día y las herramientas que suelo emplear para llevar a cabo el trabajo que realizo, tanto en mi vida académica, dentro de la docencia, como también en la investigación. Y, bueno, también parte de lo que me voy a enfocar es del trabajo que se hace en física de astropartículas por el grupo que está conformado en la Facultad de Física de la Universidad de Chiapas. Bueno, antes que nada les voy a dar una breve descripción de lo que hago y poco a poco, digamos que va a ir siendo un tanto dinámico, voy a ir contándoles de lo que he desarrollado o lo que las colaboraciones en las que trabajo han ido desarrollando, que son herramientas computacionales que se pueden utilizar para el estudio de diferentes fenómenos que tienen que ver con la radiación cósmica y el clima espacial, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, mucho de lo que les voy a hablar ahora va a tener que ver con la radiación cósmica, ¿sí? Estas partículas se descubrieron ya hace más de 100 años, de hecho en el 2012 fue que se cumplieron 100 años de su descubrimiento oficial, aunque ya digamos que las primeras observaciones de, digamos, de los efectos de estas partículas en nuestro entorno ya se habían observado muchos años antes. Entonces, a partir de ese punto realmente este fue un campo y hasta la fecha sigue siendo un campo de intenso estudio, precisamente porque estas partículas nos permiten acceder a lugares que son sumamente difíciles, llegar a ellos y estudiarlos de manera directa, como lo puede ser, como en alguna parte de la plática les hablaré, el campo magnético del Sol, ¿sí? Digamos, en un entorno tan hostil es difícil que una nave pueda acercarse demasiado a esta estrella. También nos permiten explorar otros, digamos, que los confines del universo, regiones sumamente alejadas de manera indirecta. Pero bueno, también estas cosas tienen sus bemoles que a lo largo de la plática les iré contando. Entonces, dentro de la física de astropartículas se engloban a estos tres grandes grupos, los rayos cósmicos, los rayos gamma y los neutrinos, ¿sí? Sí, básicamente, digamos que algunos tienen unas ventajas y otras desventajas sobre las otras. Los rayos cósmicos, pues, son partículas cargadas, ¿sí? Es decir, estas partículas van a ser afectadas por los campos electromagnéticos presentes en el medio interestelar, así como en el medio interplanetario. Los rayos gamma, pues, son fotones de muy alta energía, ¿sí? Estos tienen la ventaja de que no son afectados por estos campos electromagnéticos que están presentes en el entorno. Y finalmente, los neutrinos, unas partículas sumamente difíciles de detectar por la baja interacción que tienen con la materia. Pues bien, entre todos estos tres grupos de partículas se complementan, pues, si bien, digamos que los rayos cósmicos no los podemos utilizar para detectar cuál fue su fuente, puesto que al ser afectados por los campos magnéticos, estos son desviados de tal forma que cuando nos llegan a la Tierra y los podemos detectar, pues, simplemente no podríamos apuntar en dirección contraria, porque no es nada probable de que esa partícula haya llegado de esa dirección. Simplemente estuvo ahí dando vueltas, siendo deflectada por estos campos magnéticos, que al final simplemente ya no. Digamos que esta partícula no tiene memoria de su lugar de origen. Estos rayos cósmicos están constituidos principalmente por protones, le sigue el helio y el restante 1% de estas partículas son elementos más pesados hasta el fierro, ¿sí? También hay una breve, está una breve, una ligera composición de electrones y positrones. Aquí pueden ver una gráfica del espectro de energía que fue construido a partir de diferentes experimentos, algunos todavía activos, algunos ya no, pero cada uno de ellos opera en diferentes rangos de energía. Digamos, aquí pueden verla, y bueno, aquí les dice que esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el flujo o cómo se distribuye la energía respecto de estas partículas, ¿sí? Pues básicamente vemos que la mayor cantidad de estas partículas, o mejor dicho, la energía se concentra principalmente en partículas que tienen energía de alrededor de los gigaelectrón volts, ¿sí? Bueno, digamos que para efectos prácticos dentro de la física de rayos cósmicos, a esto se les llama pues rayos cósmicos de baja energía, que para nuestro día a día, pues realmente no son nada de bajas energías, ¿no? Es que, digamos, partículas que nos rodean tengan estas energías con toda, digamos así, tan simple, ¿no? Realmente, aunque en la física de rayos cósmicos esto es baja energía, realmente en nuestra vida cotidiana serían muy altas energías. Como pueden ver, claramente el flujo va disminuyendo conforme aumenta la energía, llegando a un punto en el que, bueno, aquí en el máximo de intensidad, pues ustedes tienen una partícula por centímetro cuadrado por segundo. Si siguen avanzando, podrán ver que en este punto, por ahí de 10 a la 15, 10 a la 16, vamos a tener ya únicamente una partícula por metro cuadrado y por año. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar a algo que se le conoce como el tobillo, donde tendremos una partícula por kilómetro cuadrado por año. Entonces, en este rango, lo único que les está diciendo es que si tú construyes, por ejemplo, en este caso, un detector que tenga un metro cuadrado de área, pues tendrías que esperar un año para detectar una partícula, más o menos de esa energía. Entonces, imagínense, si ustedes construyen un detector de un kilómetro cuadrado, tendrían que esperar un año para por lo menos detectar una partícula de esta energía, en este rango de energía. Si se van para acá, ya estamos más, tienen que esperar un siglo. Ahora, estas partículas vienen del espacio exterior, del medio interestelar, pero una vez que llegan, o mejor dicho, que se acercan al dominio del Sol, tienen que enfrentarse y cambiar de medio. Este medio, el cual está dominado por los procesos físicos que ocurren en el Sol, se le conoce como la heliósfera. Entonces, estas partículas vienen por acá viajando por el medio interestelar y entonces llegan hasta nuestro entorno, que sería la heliósfera, entran y las condiciones aquí son distintas. Aquí está permeado por el plasma y el campo magnético del Sol, ¿sí? El cual, el plasma, pues es el viento solar, ¿sí? Y esta es la principal, digamos, es la estructura o la configuración que tendría la heliósfera. La heliósfera está constituida principalmente por el choque terminal, la heliopausa y la región entre el choque terminal y la heliopausa es la heliofunda. Dentro del choque terminal, el viento solar es supersónico. Llegando a este punto, el viento solar se frena y obtiene una velocidad subsónica del orden de 100 kilómetros por segundo y aquí en la heliofunda este viento solar es subsónico y esa parte es sumamente turbulento. Todo esto, estas regiones por las cuales tienen que atravesar estas partículas van a modificar su energía y también el espectro, ¿sí? Es decir, cómo los observamos cuando llegan a la Tierra. Más adelante retomaré esto. ¿Sí? Ok, si logran atravesar toda la heliósfera, es decir, tienen energía suficiente para atravesar toda la heliósfera, entonces podrán llegar al entorno terrestre, a la altura de la órbita de la Tierra. Entonces, lo primero con lo cual se van a encontrar es con una primera barrera, el campo geomagnético. Si logran superar esta barrera, es decir, si tienen la suficiente energía aún para superar esta barrera, se van a enfrentar con otra barrera que es nuestra atmósfera, puesto que en el espacio tenemos digamos una densidad del orden de 10 partículas por centímetro cúbico. ¿Sí? Que para efectos prácticos pueden considerarlo como un vacío casi perfecto, pero ustedes sabrán que nuestra atmósfera no es sumamente densa. Aquí hablamos de millones de partículas por centímetro cúbico. Entonces, inevitablemente, si la partícula logra atravesar el campo geomagnético, entonces se va a empezar a propagar por nuestra atmósfera y va inevitablemente a interactuar con los átomos y moléculas que la componen, generando lo que se conoce como un chus vasco o una cascada extensa de partículas. Estas cascadas tienen tres componentes principales. La componente mónica, o que es la de mayor penetración, esta componente ustedes la pueden encontrar, bueno, si ponen un detector en una mina la van a detectar, van a estar llegando. Tenemos la componente hadrónica y la componente electromagnética. Esas son las tres componentes. Ahora, esto es sumamente importante para su estudio, digamos, dependiendo, raro, es difícil encontrar un detector que sea capaz de detectar a todas estas partículas. Hay detectores que únicamente detectan mones, hay detectores que están optimizados para que detecten únicamente la componente electromagnética, otros la componente hadrónica. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que quieran estudiar, pues tendrán que configurar o diseñar ese tipo de detector. ¿Vale? Ahora, ¿cómo detectamos estas partículas? Pues la detección va a depender del rango de energía. Miren, si tenemos un flujo lo suficientemente alto con que construyen un detector pequeñito del orden de 10 centímetros cuadrados, que es por lo general el tamaño que puedes cargar en una, digamos que en un satélite y mandarlo al espacio, pues vamos a estar aquí. En este rango de energías, pero conforme va aumentando la energía, ya no se puede detectar de manera directa. Se tiene que hacer de manera indirecta, detectando, perdón, creo que no se los mencioné, la partícula rayo cósmico que llega al tope de la atmósfera, le llamamos el rayo cósmico primario y sus productos que son, que se deben a la interacción de este rayo cósmico primario con la atmósfera, se le llaman los secundarios. Entonces, conforme aumenta la energía, ya no los podemos detectar de manera directa, puesto que el flujo es muy, muy bajo. Entonces, lo que hacemos es detectarlos de manera indirecta con detectores en superficie a partir del registro de estas partículas secundarias. ¿Vale? Entonces, en resumen, lo que tenemos aquí para estudiar estas partículas es el flujo de rayos cósmicos galácticos. Llegan a la heliósfera y van a sufrir una modulación. Si esa modulación aún, digamos, que todavía no fue lo suficiente como para frenarlos, pues entonces estas partículas llegan a la magnetósfera. Si logran superar esta barrera, pues entonces se llaman primarios y van a interactuar con nuestra atmósfera dando origen a rayos cósmicos secundarios que después, si construimos un detector o tenemos por ahí un detector, pues la manera de registrarlos es que estas partículas van a dejar una señal en ese instrumento. Digamos que esta es toda la cadena si así la queremos ver. ¿Vale? Y bueno, en la Universidad de Chiapas tienen un grupo de astropartículas el cual está inmiscuido en diferentes experimentos como lo son el detector Pierre Auger que es el detector de astropartículas más grande del mundo. El detector, bueno, la colaboración Lago que es digamos que una serie de detectores pequeñitos tanques Cherenkov básicamente distribuidos a lo largo de América Latina y España. El detector Hawk que está instalado en Sierra Negra en México ahí enfrente del pico de Orizaba y también están colaborando en esta propuesta el detector Esguago que sería una continuación del detector de la colaboración Hawk. Esta Esguago aún está en fase de en digamos que planeación pero bueno el grupo de astropartículas de Chiapas aún trabaja está íntimamente relacionada con estos experimentos y colaboraciones. Bueno ahora para estos estudios el software al menos el que yo utilizo básicamente se los puedo están resumidos aquí que es Corsica un software que fue diseñado para el estudio de las cascadas estas cascadas que les comenté que produce un rayo cósmico primario al interactuar con la atmósfera de la tierra Corsica digamos que fue escrito hace mucho tiempo desarrollado hace mucho tiempo y está escrito principalmente en Fortran un lenguaje de programación ya en muy poco uso pero muchas de sus utilerías es decir herramientas que vienen con este programa están escritas en C y en Python Fluca que es otro programa también para simular la interacción de partículas con la materia está escrita básicamente en C++ y en Python Root digamos que es un programa es un intérprete de C y C++ y básicamente está optimizado para el análisis de una gran cantidad de datos y GnFort que es una herramienta o un conjunto de herramientas que te permiten simular el paso de partículas de muy alta energía a través de la materia ¿sí? entonces básicamente todos estos programas involucran el tener que utilizar C, Python, Fortran, C++, Perl, Bash y quizá esto no lo reconozcan pero GnUplot una herramienta en mi parecer sumamente útil para graficar ¿sí? si no mal recuerdo Python utiliza algunas librerías de GnUplon dentro de su este módulo Matplotlib y bueno entonces parte de lo que les voy a hablar ahorita es digamos que del desarrollo también de herramientas computacionales para el estudio del clima espacial digamos que ahorita está en boga esto y bueno el sol ahorita que estamos en la fase ascendente del ciclo 25 del ciclo de actividad solar número 25 estamos este ha estado sumamente activo es decir ráfagas y ayecciones de masa coronal están son más frecuentes durante esta durante este periodo esto afecta nuestro entorno terrestre las principales afectaciones se van a dar en nuestros sistemas de telecomunicaciones vale pero bueno eso hoy en día básicamente es sumamente digamos nosotros dependemos demasiado de estos sistemas de telecomunicación ya llámese su celular el internet entonces esto es algo que se ha venido estudiando con mucho más interés en los últimos años y también es algo que se pretende hacer en la universidad autónoma de chiapas vale entonces eso básicamente tiene que ver con la interacción de las partículas cargadas que es un rayo cósmico es una partícula cargada y bueno todo va a surgir a partir de esta ecuación todo tiene su origen aquí de la fuerza de Lorentz que no es más que la fuerza que experimenta una partícula al moverse a través de un campo eléctrico y magnético ¿sí? en este punto perdón voy a cambiar de ahora les voy a compartir ¿dónde está? ¿dónde está? creo que ya les puedo compartir ok creo que sí pueden ok ahí está miren en ustedes si quisieran pueden programar o resolver esta ecuación en Python simplemente importando la librería en un Py y cPy que son herramientas para el cómputo científico que supongo que han de conocer en particular van a cargar esta librería que les permite resolver ecuaciones diferenciales ya sea por el método de Newton o alguno otro método más potente ustedes pueden disponer de varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales entonces aquí lo que van a hacer es simplemente resolver esta ecuación y este definiendo algunas funciones y dándole ahí digamos aquí un arreglo al final de cuentas después pueden graficar esa solución y van a obtener esto esto es como si lo estuvieran viendo a la partícula en la línea de campo está saliendo de la pantalla entonces básicamente lo que están viendo ustedes es un círculo una partícula cargada al moverse a lo largo de un campo electromagnético pues va a girar alrededor de y esto es lo que le llamamos el radio de giro entonces aquí ok ok entonces ustedes pueden simplemente con python resolver esa ecuación que como ven es bastante sencilla y ustedes también aquí les dejé si quieren saber más sobre esa esa librería para resolver ecuaciones diferenciales pueden consultar este github de esta persona que fue la que desarrolló no estamos viendo tu pantalla ah perdón 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 no están viendo mi pantalla ya la ven perdón si listo listo si una disculpa ok si pueden consultar más para ver cómo implementar esto simplemente pues esto realmente se utiliza para un curso que se da el curso introductorio de física espacial y como pueden ver python es una herramienta sumamente útil para visualizar estas cosas si y si ustedes van un poco más allá que tampoco es tan difícil pueden cargar y hacer una imagen en 3D como pueden ver ahí la partícula va a ir girando completamente alrededor de la línea de campo entonces ahí la partícula tiene dos componentes la componente perpendicular y la componente paralela a la línea de campo la componente paralela de la velocidad es la que se encarga de llevar a la partícula a lo largo de la línea de campo mientras que la perpendicular es la que se encarga del giro combinados dan como resultado este movimiento helicoidal que como pueden ver también es bastante bonito y todo lo pueden hacer con python cargando simplemente estas dos librerías numpy y cpy herramientas que les sirven para el cómputo científico y si van un poco más para allá hasta pueden hacer una animación todo con python vale como les menciono si quieren saber más sobre esto les voy a dejar ahí la liga para acceder a esta herramienta vale ahora perdón perdón que te interrumpa creo que no estoy seguro si estamos viendo la pantalla correcta estamos viendo una slide que dice movimiento de partículas cargadas pero no creo que no estoy seguro si es de la que nos estabas hablando espérenme espérenme sí creo que a ver déjenme algo ya ven toda mi pantalla perdón sí ahí vemos vemos las slides ahí estamos viendo el script ahora sí ok y ahí ya ven las slides ¿verdad? sí así es ok así entonces creo que lo voy a dejar para que vean cada que cambie de pantalla vale ok entonces esta básicamente si ustedes creo que ya lo han de saber pero si no tienen o no se quieren meter en complicaciones para instalar Python pues simplemente si tienen una simple cuenta de Google pueden acceder a Collapse que simplemente van a correr ya está instalado ahí Python y ustedes lo corren desde los supongo que desde los servidores de Google ¿sí? y no tienen que instalar nada ustedes en su computadora ¿sí? entonces esta también es algo muy útil el Collapse si no quieren meterse con Anaconda o alguna instalarlo directamente en su como se llaman en sus computadores en sus portátiles también pueden entonces trabajar en línea bueno aquí el problema sería que tendrían que tener una conexión a internet ¿sí? entonces esta sería una herramienta que es sumamente útil para en este caso como un material didáctico pero ¿por qué? digamos que ¿por qué es importante esto? al menos desde mi punto de vista como les menciono estas partículas al ser cargadas van a ser afectadas por los campos magnéticos pero el Sol que es digamos que la estrella más cercana que tenemos digamos no es que sea así tan simple mandar una nave a medir el campo magnético de la corona una corona que está a millones de Kelvins ¿sí? entonces una manera indirecta y que fue tratada fue un trabajo que realizó una tesista del programa de posgrado en ciencias de la Tierra de la UNAM que fue estudiar de manera indirecta estos campos el campo magnético coronal si no mal recuerdo a nivel cromosférico por medio de la deflexión de estos rayos cósmicos al medir el nivel de deflexión pues más o menos se podía dar una idea de qué tan intenso es el campo magnético del Sol a esas alturas ¿sí? sin la necesidad de enviar alguna nave ahí ahorita quizá ustedes sepan que hay una nave que sí se ha acercado bastante al Sol si no mal recuerdo a 10 radios solares que se llama Parker Solar Proof pero pues esa nave es relativamente nueva ¿vale? entonces esta es otra herramienta que perdón por aquí tenemos un poquito esto ok que ustedes también pueden programarlo entonces si ustedes tienen aquí la ecuación para el radio de giro que no es más que la rigidez entre el campo magnético por la velocidad de la luz y la rigidez básicamente es una propiedad de una partícula ¿sí? pueden imaginarse no lo tomen tan así pero pues digamos que no es una clase de rayos cósmicos esto se lo pueden imaginar como la resistencia que pone o pone una partícula cargada a ser desviada por un campo electromagnético ¿sí? en primera digamos que una primera definición lo pueden entender así entonces si ustedes tienen esa ecuación esa ecuacióncita la pueden simplemente resolver en un programita en python y finalmente obtener cuál va a ser el radio de giro de una partícula con una determinada energía inmerso en un determinado campo magnético y esto como para qué pues les va a dar una idea de de cómo afecta este campo magnético a la partícula o cuál va a ser más o menos el grado de desviación de estas gráficas ustedes pueden ver que que pues bueno la la que tiene una energía de un tera electron volt pues son las que tiene un radio de giro mayor y por ende quizá va a ser la que menos va a ser deflectada por un campo magnético mientras que una partícula de menor energía en este caso de un giga electron volt pues va a ser mayormente deflectada es decir su trayectoria se va a ver más afectada cuando se encuentre con el campo magnético en este caso el campo magnético de la corona solar ¿sí? bueno aquí está un digamos que una herramienta una aplicación en este caso en python ¿vale? después nosotros tenemos que a la radiación cósmica es afectada por la actividad del sol si ustedes hacen una gráfica de el flujo de rayos cósmicos que en este caso es la curva en azul y el número de manchas solares que es el principal indicador de la actividad del sol entonces ustedes pueden ver claramente una anticorrelación hay más rayos cósmicos cuando hay menos manchas solares eso quiere decir cuando el sol está menos activo y viceversa entonces aquí el sol está modulando a esta radiación cósmica ¿sí? cuando está en su ciclo de máxima actividad impide o mejor dicho como que le es más difícil a estas partículas llegar a la tierra o penetrar la heliósfera ¿sí? estos procesos de modulación son principalmente la convección la difusión la desaceleración adiabática y las derivadas todos esos son procesos físicos que ocurren con partículas cargadas inmersas en campos electromagnéticos la idea de la convección es que el campo magnético es arrastrado por el viento solar ¿sí? este viento solar lleva al campo magnético y las partículas están girando alrededor de él entonces se las va a llevar para afuera ahora este campo magnético no es muy bonito tiene irregularidades y además tiene gradiente entonces las partículas van a poder sufrir algo que se llama difusión es decir salen disparadas en cualquier en cualquier dirección estos dos procesos son distintos mientras que la convección saca las partículas la difusión favorece que entren la siguiente tiene que ver con las derivas el campo magnético está curvado y además presenta un gradiente entonces durante una el campo magnético del sol se invierte cada 11 años entonces durante un ciclo durante una polaridad perdón las partículas derivan y entran principalmente por los polos mientras que para el otro ciclo cuando el campo magnético se invierte entran principalmente por el plano de la eclíptica este es el proceso de derivas y el otro proceso de modulación es la desaceleración adiabática literalmente estas partículas se están moviendo en un medio que se está expandiendo continuamente es como si ustedes nadaran contra corriente ¿vale? todos estos procesos físicos están contenidos en la ecuación de transporte de los rayos cósmicos que fue desarrollada bueno que fue descrita por Parker en 1965 es decir los cambios temporales la convección debido al flujo del viento solar la difusión debido a las irregularidades del campo magnético los cambios de energía y las derivas por gradiente y curvatura además de las fuentes si es que hay una fuente de rayos cósmicos ¿vale? ahora esta ecuación chicos no tiene solución analítica pero afortunadamente en esta época que vivimos con las herramientas de las que ya disponemos herramientas computacionales mucho más potentes es posible resolver esta ecuación de manera numérica ¿sí? pero si ustedes hacen una serie de suposiciones pueden la mayoría que está en la facultad de ciencias de física y matemática saben que siempre empiezan con la vaca redonda y sin fricción entonces pueden hacer una serie de suposiciones y llevar esta parte a esta ecuación que es sumamente complicada y que no tiene solución analítica a esto ¿sí? si suponen que no hay fuentes de rayos cósmicos que no hay variaciones temporales y que no hay pérdidas adiabáticas esa ecuación se reduce a esta que son las únicas a estas dos ecuaciones que son las únicas dos soluciones analíticas que tiene esta ecuación de transporte pues bueno chicos si ustedes estas ecuaciones son tan simples que las pueden programar en Python o en C lo que mejor manejen y aquí está y entonces miren en este programita también escrita por esta por Colin Farías durante su posgrado cuando fue estudiante de la maestría en ciencias pueden ver que ese programita que está resolviendo esta ecuación en particular esta la aproximación de campo de fuerza le permite estudiar o analizar cómo es la modulación de esta radiación cósmica a diferentes distancias en particular a una unidad astronómica y a 80 unidades astronómicas en física de rayos cósmicos principalmente en modulación el gran problema que se tiene es que no sabemos cómo son los coeficientes de difusión los coeficientes de difusión están presentes aquí K es un tensor es el tensor de difusión pues bueno no disponemos de las observaciones suficientes como para darnos una idea de qué forma tiene ese tensor entonces pues lo que hacemos es más o menos ahí dar algunas aproximaciones y aquí lo que están haciendo es viendo cómo sería la modulación de esa radiación cósmica conforme K es proporcional a R a la 0 o R a la 0.5 a la menos 0.5 a la 1 es decir es proporcional a la distancia R es la distancia heliocéntrica ¿vale? ahora ustedes pueden decir pues bueno puedo mejorar esa aproximación a final de cuentas estas son aproximaciones pero nos dan una buena idea de cómo es la modulación solar de esta radiación cósmica ¿sí? y como ven no es muy difícil implementarlo en Python ¿sí? pero si ustedes quieren una aproximación aún mejor pueden resolver esta ecuación en una dimensión ¿qué es lo que hacen aquí? caballero López y colaboradores resuelve de manera numérica esta ecuación de transporte en una dimensión que está aquí miren como pueden ver tiene el programita tiene menos de 50 líneas y resuelve esta ecuación de manera numérica y aquí tienen los resultados ¿vale? la línea roja chicos es la solución completa de la ecuación de transporte mientras que la verde es la aproximación de campo de fuerza y la azul la de convección difusión y aquí es interesante quizá no es como les menciono no es la idea y tengo que irme un tanto rápido pero pueden ver que la roja si ustedes se centran en la curva roja pueden ver que pues la verde mejor dicho la azul se parece más a la roja a grandes distancias y que la verde se parece más a la roja dentro de la heliósfera entonces esto les está dando a ustedes o mejor dicho a la comunidad que se dedica a eso les permite observar dónde es válida la aproximación de convección difusión y la aproximación de campo de fuerza entonces con esta herramienta desarrollada en C ustedes mejor dicho les permitió decir que la aproximación de campo de fuerza es una buena aproximación dentro de la heliósfera o en la heliósfera interna hasta por ahí de 10 unidades astronómicas mientras que la aproximación de convección difusión es una buena aproximación en la heliósfera externa hay quienes sólo les interese lo que esté pasando dentro de la heliósfera en la heliósfera interna perdón es decir entre una y 10 unidades astronómicas entonces ellos pueden decir para qué me complico con toda esta ecuación si sólo puedo utilizar la aproximación de campo de fuerza que es fácil de resolver o hay a quienes les interese más lo que pase fuera casi cerca de la frontera de la heliósfera entonces pueden utilizar la aproximación de convección difusión ¿sí? y bueno esta es otra aplicación que se ha desarrollado en C la solución numérica en una dimensión de la ecuación de transporte de los rayos cósmicos ¿vale? ahora en física de rayos cósmicos algo importante también es la rigidez la rigidez como ya les mencioné es digamos que es la en este caso a cada punto de la tierra se necesita una cuota mínima de energía para que una partícula llegue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez la rigidez es de 9.3 gigavoltz es decir una partícula que no tenga como mínimo esa rigidez o esa energía este no va a llegar nunca a la ciudad de Tuxtla ¿vale? a menos que haya una tormenta y perturbe el campo geomagnético y partículas que antes no podían llegar si durante un breve instante de tiempo podrán hacerlo ¿vale? pero eso tendrá que ser bajo ciertas condiciones específicas ¿pero por qué es importante esto? la rigidez está relacionada con la energía cinética cornucleón y ahorita yo les dije una partícula que tenga 9.3 gigavoltz de rigidez o también puedo utilizar de manera indiscriminada de energía porque si ustedes pueden ver en esta expresión a altas energías es decir aproximadamente de 10 gigavoltz hablar de energía cinética y hablar de rigidez es exactamente lo mismo ¿sí? caso contrario acá en las bajas energías y cuando ustedes están estudiando fenómenos de modulación la modulación se da principalmente en este rango y eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta ¿vale? esto también fue resuelto esta ecuacióncita fue resuelta también con Python ¿vale? ahora dentro de los de los procesos de modulación hay fenómenos transitorios o de esos de la radiación cósmica que son los decrecimientos que ocurren que bueno pueden ser provocados por regiones corrotantes de interacción o por eyecciones de masa coronal una expulsión de plasma de la corona solar a gran velocidad al medio interplanetario esto actúa esta burbuja de plasma actúa como una especie de barredora que se lleva a los rayos cósmicos y por lo tanto si ustedes tienen bueno si se van al registro de un monitor de neutrones lo que tienen es una caída súbita en el número de cuentas ahora estos fenómenos tienen que ver con el clima espacial el grupo de Chiapas está colabora arduamente con en esta colaboración Lago de hecho recientemente se instaló un tanque Cherenco que actualmente está operando ahí en la facultad de ciencias quizá algunos lo hayan visto ahí al lado del edificio principal creo donde se encuentra la dirección hayan visto este detector que fue bautizado como Jaguarito que es un tanque Cherenco vale estos datos este detector ya está ahora sí que registrando la radiación cósmica vale las herramientas para el análisis de los datos de este detector han sido desarrolladas también en Python principalmente esto fue desarrollado por el doctor Ignacio Arnaldi si no mal recuerdo y es para leer los datos que entrega Jaguarito como pueden ver algo aquí importante son estas librerías ¿sí? BZ2 es porque ese detector digamos que para optimizarlo tiene que entregarte hace un registro y te comprime los datos porque es una gran cantidad de datos y por lo tanto digamos que habría ocuparía mucho espacio entonces lo que haces para analizarlos es cargar esta librería te los descomprime los analiza los vuelve a comprimir para seguir optimizando el espacio en el disco ¿vale? entonces todo esto nos permite analizar y pues tener los pulsos estos son todavía pulsos ADC ¿sí? pero pues ya tenemos ahí digamos que este el análisis ¿sí Eduardo? perdón ¿alguien levantó la mano? creo que ya son cinco minutos algo así ¿verdad? ya acabo ya acabo ah ya 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 es que no no podía abrir el trófono este buenas tardes doctor bueno tenía una pregunta respecto a ese detector este Jarenco este ese lo ese lo o sea bueno no sé me expongo que el nombre es porque quieren detectar radiación de Jarenco debido a rayos cósmicos que pasan a través del tanque o sí 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 básicamente esta es una técnica de detección dependiendo del tipo de detector pues es la técnica este ¿cómo se llama? el Jarenco se puede dar tanto en el aire como en el agua y ocurre como ya sabrás cuando una partícula viaja más rápido que la luz dentro de ese medio si el medio es el vacío hasta donde sabemos nada viaja más rápido que la luz pero en este caso una partícula sí puede viajar más rápido que la luz en el agua que es eso que está que es lo que tiene aquí adentro este tanque entonces cuando eso ocurre cuando la partícula viaja más rápido que la luz en el agua emite esta radiación sumamente tenue que también ocurre en los reactores nucleares sí una luz de color azulito es lo que detecta aquí arribita un fotomultiplicador es agua entonces lo que hay en el estanque de hecho aquí puedes ver están llenándolo con tinacos de agua pura bueno purificada lo ideal es que es de agua ultrapura pero en este caso como el fotomultiplicador está aquí arriba digamos que pues no es tanto problema a veces el problema de que no sea agua pura es porque empiezan a proliferar los bichitos y pues ellos sabrán son seres vivos excretan cosas ¿no? y esos desechos se van si el fotomultiplicador está bajo pues se va le va creando una capita al fotomultiplicador y por lo tanto eso afecta la señal ¿sí? ah ok muchas gracias bueno entonces continúo perdón otro detector que tienen también ahí en la universidad de Chiapas chicos es el detector escaramujo que este es un detector que optimizado básicamente para que detecte muones ¿sí? por medio del centelleo aquí tienen es un detector que está construido con tres placas centelladoras ¿sí? cuando una partícula cargada entra por ahí pues va a centellar es decir emitir una un haz de luz que después va a ser colectado por un fotomultiplicador de silicio que es este un CPM que después es procesado por esta señal entonces diseñamos en Python también cómo leer y este cómo se llama registrar estos datos que están aquí ¿sí? miren básicamente aquí ustedes quizá ya lo conozcan lo que estamos usando es Pandas ¿vale? lo que tenemos es una un archivo de datos que va a tener fecha hora y número de cuentas entonces lo cargamos y cargamos lo cargamos al programa ¿no? y cargamos a Pandas para poder analizarlos Pandas nos va a permitir digamos que hacer calcular medias medianas y demás ¿sí? entonces lo que hacemos nos lo da por segundo y nosotros con ayuda de Pandas lo entregamos en cuentas por hora y finalmente lo graficamos ¿sí? esto que ven aquí chicos se le llama la variación diurna ¿sí? también es un buen indicador de que el detector está funcionando adecuadamente ¿sí? esto esta variación diurna es digamos que la competencia que se establece entre dos procesos de modulación chicos la convección que hace que quizá lo recuerden que les mencioné que hace que las partículas salgan es una barredora de partículas cargadas y la difusión esos dos procesos están compitiendo uno quiere que las partículas entren el otro quiere que las partículas salgan dando como resultado esto se le conoce como la variación diurna ¿sí? y la detecta claramente el detector escaramujo estos programitas que se desarrollaron ya los fueron utilizados por un chico que hace relativamente poco obtuvo su grado de maestro y trabajó con los datos de escaramujo ¿sí? su principal aporte digamos que hacer una corrección por presión que es una de las principales correcciones que se le deben de hacer a los datos a los datos del lago también se le deben de hacer esas correcciones ¿sí? ahora finalmente porque creo que ya se me está acabando el tiempo chicos algo de lo que también utilizo frecuentemente es Córsica y Córsica les permite simular chubascos atmosféricos que se producen en la atmósfera aquí tienen una imagen que también lo pueden hacer con Córsica de cómo es la interacción en este caso este chubasco lo que fue simulado considerando un protón con una energía de un terelectrón volt ¿vale? entonces ustedes Córsica les va a pedir una serie de datos en particular el número de cascadas que quieren simular qué tipo de primario es el que va a iniciar la cascada el rango de energía y otra cosa muy importante las semillas porque básicamente Córsica es un monte carlo si ustedes no cambian las semillas y hacen mil simulaciones todas van a ser iguales entonces todo está bien si tú haces una simulación puedes ir a esta tarjetita y cambiar a mano estas semillas el problema surge cuando tienes que simular millones de cascadas digamos que no no va a ser nada nada este cómo se llama cómodo estar ahí haciéndolo un millón de veces pero qué bueno que tenemos Python y podemos simplemente programarlo para que esas semillas se creen automáticamente este programita lo diseñé para mientras estuve trabajando con la colaboración Matusla que teníamos que simular rayos cósmicos de muy alta energía en particular bastantes millones de estas cascaditas entonces simplemente metí esta tarjeta de datos con que es la que me va a pedir Córsica para que trabaje en Python y con una simple instrucción que es la que se llama SIM en particular la instrucción random int me va a generar aleatoriamente este números que me va a estar cambiando estas semillas ¿vale? después generamos en Bash digamos que así un programita que todos los datos que te va a generar que son bastantes lo automatiza para que se los pase al programa Córsica Read y que finalmente te los analice ¿sí? y dando como resultado chicos esta grafiquita eso es el flujo de partículas secundarias o la radiación secundaria de fondo que está llegando a Tuxtla Gutiérrez en una hora ¿vale? y entonces ya simplemente para finalizar esto chicos no sería sería algo complicado si lo intentara hacer en mi computadora afortunadamente ustedes tienen ahí en la facultad a LARCAD ¿sí? en LARCAD es un clúster si yo quisiera hacer esta hora de flujo en mi computadora me llevaría unos 15 días dependiendo de las prestaciones de mi computadora pero si ustedes tienen acceso a este clúster esto lo pueden hacer en un día ¿sí? entonces ustedes simplemente entran o no sé creo que solo tendrían que solicitar una cuenta y por decir yo aquí creé la carpeta diplomado después nos vamos a Corsica a la carpeta run y corremos un script que también fue escrito por la colaboración y ahí les va a pedir alguna serie de datos ¿sí? por decir ustedes simplemente le dan doflucims menos w y va com comorales diplomado Corsica run eso es lo primero que les pide luego el nombre del proyecto ¿sí? le ponen menos p DIP ¿no? y luego ¿qué les va a pedir? la versión de Corsica la versión de Corsica es la 77400 ¿sí? luego les pide el modelo de interacción hadrónica ¿no? U G S I ¿vale? y así sucesivamente van llenando ahí los datos y ya les va después a preguntar ¿qué quieren hacer? ¿cuál es el rango de interacción? bueno mejor perdón el ángulo asimutal pues vamos desde partículas que llegan completamente verticales hasta partículas que llegan completamente horizontales el límite de mínimo de energía 5 gigaelectron volts hasta un petelectron volts ¿sí? la rigidez pues la rigidez de Tuxtla 1.3 gigavolts perdón 9.3 gigavolts la atmósfera 19 la observación el nivel de observación Tuxtla está a 500 metros pero lo debes de dar en centímetros entonces le pones otros dos cerros ¿vale? la componente del campo magnético que en Tuxtla es la componente X es 27.298 y la componente vertical que es 26.69 todo esto en nanoteslas y entonces ¡voilá! aquí lo tienen en una hora chicos les van a llegar este número de partículas número de partículas primarias al tope de la atmósfera que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 3.2 millones de cascadas de las cuales las principales van a ser iniciadas por protones les sigue el helio y así sucesivamente y esto los que les creó son estos archivos .bash que ustedes pueden correr en alguno de los nodos de tal forma que esto que es una hora de flujo es decir van a simular 3 millones de cascadas si utilizan el clúster lo pueden hacer en un día y les dan los resultados y esos datos después de analizarlos el punto final es esta gráfica ¿vale? todo esto espero que les haya dado una idea de digamos que el amplio panorama o el amplio abanico que pueden tener ustedes con python y con c y que realmente es muy sencillo no tienen que meterse mucho ya no me dio tiempo esto si ya es un poco más avanzado esto ya tiene que ver con programación orientada a objetos pero también si ustedes empiezan desde ahorita a digamos que a pulir sus técnicas de programación dígase python c c++ o cualquier otro lenguaje de programación en algún momento créanme que podrán entrarle a estas cosas de la programación orientada a objetos y bueno creo que ya se me acabó el tiempo así que de momento le cortaré aquí por si tienen alguna pregunta vale muchísimas gracias Oscar por la por la charla muy interesante si tenemos algunos minutos por si alguien tiene tiene alguna pregunta puede escribir en el chat o simplemente puede prender su micrófono o levantar levantar la mano como prefieran ok vale mientras alguien se anima a ver si a hacer preguntas yo tengo un par primero este bueno me dio curiosidad solo lo de lo que lo que utilizabas en como en google drive este cola ah si 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 este a ese soporta solamente python o puede funcionar para para otros este lenguajes mira hasta donde yo he yo lo he utilizado solo con python no no me creas no te puedo decir rotundamente que no soporte a C pero colab si nada más este como se llama creo que le tienen que poner ahí hola hola así y bueno de google y si no lo tienen activado simplemente se van para allá y lo activan y automáticamente se vincula a su cuenta de google ah ok vale entonces te digo no estoy seguro yo solo lo he utilizado con python y para para mí es este como se llama sumamente útil porque les digo la ventaja de esto es que no tienes que instalar nada simplemente te hace una carpeta literalmente en tu drive que se llama así colab y ahí puedes empezar a crear estos notebooks ok vale vale desde sus servidores de hecho aquí pueden ver por si reconectar y aquí les dice conectando y cuando ustedes lo corren ahí les indica cuánto están usando en disco de allá de google y cuánto de ram de sus servidores y creo que si ustedes necesitan más potencia creo que le pueden escribir directamente a ellos solicitándolo ah muy bien vale es una herramienta interesante la había escuchado pero creo que también siempre la he escuchado con colegas que lo utilizan en python pero ahora me surgió la curiosidad pero bueno yo creo que será cuestión de leerle un poquito seguramente estará la información por ahí ¿no? sí vale otra otra pregunta que tenía vale donde los diferentes programas que nos que nos mostraste algunos pues tenías algunos scripts que resolvían por ejemplo las ecuaciones diferenciales bueno la ecuación de transporte con las aproximaciones en python por ejemplo y luego también con otra aproximación en c++ bueno perdón era en c verdad este aquí ¿cuál dirías de o por qué utilizar como estos lenguajes en particular y no digamos por ejemplo matemática o alguna alguna otra este lenguaje ¿no? sino ¿por qué aquí cuáles considerarías tú que son los las ventajas de utilizar en particular estos estos lenguajes? ok mira en particular python es porque además es bastante amigable y sumamente intuitivo creo que eso es innegable ¿no? creo que entre ir a c++ y python python es mucho más amigable ahora python sigue siendo un lenguaje interpretado ¿no? va línea por línea ¿sí? entonces ok su ventaja es que es bastante intuitivo bastante sencillo hay mucho pero el problema empieza a surgir cuando empiezas a a trabajar con una gran cantidad de datos se vuelve sumamente lenta por decir para analizar los datos de lago con este script de python es sumamente lento ya por si analizas una hora de sus datos no hay problema pero si analizas un día de datos con este script básicamente se tarda como 4 o 5 horas entonces ahí viene la ventaja de C dependiendo de lo que tú tengas C es un lenguaje digamos que a nivel de máquina ¿no? es un lenguaje que te crea un ejecutable y no necesita ahí un intermediario entonces es mucho más rápido entonces dependiendo de lo que tú quieras yo creo que ya va a ser ahora sí que si no es mucho pues tampoco vas a matar moscas a cañonazos ¿no? y Python es suficiente pero en este caso por decir para la ecuación de transporte que era este ejemplo pues es más fácil digamos es más rápido y es mejor escribirlo en C que escribirlo en Python ¿sí? ahora sí que va a depender de tus necesidades para una hora de datos poniendo aquí creo que es el ejemplo que yo les puedo dar ahorita puedo utilizar este script y analizar los datos del lago pero como les menciono si ya empieza con un día pues ya andamos en cinco horas ahora imagínense si quiero analizar un mes de datos y el lago está registrando el tanque ese que está ahí el tanque del lago que está ahí en la facultad está registrando todos los días salvo que se vaya la luz pero entonces va a llegar el momento en que para hacer estudios de clima espacial para hacer un estudio de clima espacial por lo menos necesito pues un año o años entonces imagínense analizar ya años de datos con este script entonces lo ideal ya es mejor ir a otra herramienta que está optimizada para eso para trabajar con una gran cantidad de datos que en este caso es mejor C++ o C vale muy bien entonces sí dependerá completamente de la tarea en cuestión exactamente vale entonces hay alguien que tenga alguna otra pregunta que de los que están de los que nos están escuchando mamachito vale perdón si a ver ahí tienes alguien tiene una pregunta si puedes bueno no veo tu nombre no más aparece usuario pero puedes prender tu micro o puedes escribirla en el chat como prefieras si si está en el chat pero a ver este bueno no sé alguien no sé es bueno tienes como username tienes usuario no sé no sé quién eres pero dices que tienes una pregunta si puedes si quieres preguntar puedes prender tu micro por favor ah vale entonces ok ya le escribió aquí se dice se podrían detectar partículas con satélite bueno si por partículas te refieres a bueno yo en lo que estuve hablando básicamente fueron de rayos cósmicos y si por decir SOHO ACE este estéreo las naves este espacial voyager digamos que las naves más que han llegado a más más lejos y que a la fecha siguen este mandando datos si llevan consigo un pequeño detectorcito de partículas energéticas llaman le ponen ese nombre así tal cual para que porque engloba tanto a partículas del viento solar como a rayos cósmicos y son detectorcitos pequeños básicamente unos tubitos cilíndricos del orden de un diámetro de aproximadamente 10 centímetros pero detectan partículas de baja energía es decir partículas que se encuentren más o menos en este rango de energías donde el flujo es sumamente es muy grande ¿sí? donde tengan del orden de una partícula por centímetro cuadrado por segundo entonces pues imagínate vas a tener suficiente estadística en un detectorcito que tiene un área de 10 centímetros cuadrados pero si te vas para acá a este rango de energías ya no puedes detectarlas por medio de satélites ya sólo se puede hacer de manera indirecta ahora sí que por el medio de la detección de las partículas secundarias con detectores en superficie ya sea antenas Cherenkov o detectores Cherenkov como lo es Auger Auger es un detector híbrido tiene tanques Cherenkov y también tiene detectores de fluorescencia pero esas a estas energías ya no las podemos detectar por medio de satélites debe de ser de manera indirecta muy bien muchas gracias por la por la respuesta y gracias también este Carlos por la pregunta alguien más tiene tiene alguna alguna pregunta tendríamos tiempo para para alguna pregunta si 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 surge ahí en el chat bueno parece parece que no tenemos más preguntas entonces te agradezco nuevamente Oscar por tu por tu charla fue muy fue muy interesante espero que que todos los los presentes pues hayan hayan aprovechado este y pues hayan eh aprendido pues un poco más no de las de la relevancia de las de las herramientas de programación pues en nuestra en la vida en la vida vida académica no entonces eh muchas gracias Oscar nos vemos entonces la próxima el próximo martes con un con un nuevo con un nuevo seminario muchas gracias muchas gracias nuevamente gracias Gracias.